Guanajuato Guanajuato encabeza la lista de municipios más violentos del 2018, resultado de las pugnas entre el Cártel Jalisco Nueva, generación CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima, señala un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal hace su presidente, José Antonio Ortega Sánchez detalló en conferencia que en estos municipios, los grupos criminales disputan huachicol y robo de carga, hace seis años iniciamos el estudio periódico de violencia en los municipios de más de 100 mil habitantes. El propósito era evaluar el impacto del programa de prevención social del delito, exclusiva, el vídeo de la autopsia de Colosio, un secreto de Estado. Predijimos que ese programa, basado en subsidios y otras intervenciones no coercitivas, estaba condenado al fracaso porque no actuaba ni contra la impunidad ni para desmantelar a los grupos criminales y partía de la suposición de que los delincuentes delinquen, por necesidad. El tiempo nos dio la razón. Ortega Sánchez recalcó que después de haberse gastado más de 16 mil millones de pesos en los últimos ocho años en prevención social del delito, por lo que se puede pronosticar que la orientación que en el mismo sentido y de manera más radical, lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está condenada al fracaso. Y si a eso le añaden las actuar contra los delincuentes en general porque tienen necesidad o contra los jefes de los grupos criminales, el resultado será desastroso para el país. En el ranking de la violencia en los municipios 2018, destaca el caso de los municipios de Guanajuato, que hasta antes de ese año ningún municipio de ese estado había figurado entre los 20 más violentos, pero el año pasado ingresaron seis municipios. Este es el resultado de las pugnas entre grupos criminales, que se disputan el control del robo de combustible de Pemex, de carga en ferrocarriles y de carga en carreteras y ciudades. Esto, confirma que no son las condiciones socioeconómicas las que determinan la incidencia criminal. En los últimos 10 años Guanajuato ha sido de los estados con mayor crecimiento económico y reducción tanto de la pobreza como del rezago educativo. Para 2020 Guanajuato podría reducir a cero el porcentaje de personas en pobreza extrema. A la fecha es de 4,2% de esos 104 municipios. En 69 de ellos el nivel de marginación social es muy bajo, o sea el nivel de bienestar es muy alto. En 28 el nivel de marginación es bajo, en 6 es medio, en ninguno es alto y solo en 1. Chilapa de Álvarez Guerrero el nivel es muy alto, según cifras del CONAPO.